hola familia bonita bienvenidas y bienvenidos a un nuevo blog más bueno aquí me estáis viendo que me estoy arreglando preparándome que todo lo que hago y monto antes de grabar un vídeo un short un vídeo de estos cortitos de humor primeramente como estáis viendo pues toca lo que es maquillarse y aquí me tenéis este es el look que llevo en uno de esos vídeos cortitos luego toca sesión de peluquería arreglarse un poquito el cabello ahí me tenéis peinando me lo un poquito aunque luego no se ve porque me puse una gorra que también me veréis pero vamos todo este proceso es necesario para salir bien en los vídeos me dejo el pijama debajo como estáis viendo y me pongo una camisa y esta gorra y comienzo a que a lo que es grabar el vídeo cortito como sigan así para acabar gordas alcohólicas y solas buenos días familia bonita bienvenida y bienvenidos a un nuevo blog más este creo que es el 9 y estamos a viernes ya 15 de diciembre puf ya estamos terminando el mes casi bueno terminando no que va a ser la noche buena pues nada me voy así maquilladita hoy me he enmerado bastante porque lo iba a grabar grabar un maquillaje de navidad o maquillaje de empresa pero al final me ha dado pereza porque os digo tengo el portátil que va súper lento así que digo al final bueno me maquillo no lo subo a ningún sitio iba a ser un directo vengo por youtube o por instagram o por tiktok pero al final no se me ha dado como tampoco lo he anunciado ni nada digo bueno pues no y nada me veis y cambiándome poniéndome gorra poniéndome cambiándome de jersey y demás porque estoy grabando reels y nada esa es mi mañana muy productiva trabajando bastante haciendo contenido para vosotros y para vosotros y nada en eso estoy ahora después voy a tener que ponerme a hacer la comida porque todavía no tengo planteado nada y son ya como habéis visto la 10 la 11 ya la 11 ya por dios en fin pues nada chicas que que ya es viernes que alegría uff que bien que bien que bien y nada pues como visteis en el blog anterior pues ya estoy buscando cositas para los regalitos de papá noel y de los reyes magos a ver al final a mí me haría falta porque he estado mirando los zapatos y excepto lo que me compré el otro día en negro que son muy bonitos los demás había unos marroncitos que hice un look con ellos y me da cuenta de que no es piel el plástico se le estaba decascarillando eso pasa cuando tienes zapatos de mucho tiempo y te los pones poco que empiezan a romperse yo me acuerdo una vez tiene un zapato que me lo ponía muy poco me lo ponía de vez en cuando porque era incómodo y demás y una vez que tengo una reunión de amigos y de amigas y eso vamos por la calle a ese zapato plá se la suela la suela se le despegó y no vea tuve que ir a mi casa cambiarme de zapato un cachondeo de esta gente riéndose de mí bueno conmigo en fin que digo ya no más ya un zapato que esté mucho tiempo guardado antes tengo que ponérmelo el día antes para saber yo por la casa para saber yo que va a estar bien que no se me va a despegar en mitad de una reunión o de una fiesta en fin y me ha pasado con estos zapatos que yo pensaba que estaban bien y porque estaban bien me lo he puesto muy poco y me miré y digo y esto que es el talón y se estaba despellejando así que lo he tirado y todo esto es por eso que me quiero comprar otros zapatos y no sé si invertir más dinero como en estos que invertí o comprarme uno de primar pero tienen que ser cómodos porque si no son cómodos luego no me los pongo es que lo tengo visto y comprobado bueno no voy a soltaros las chapas como el otro día de zapatos y de comodidad pues nada chicas maquillaje hecho y voy ahora a seguir grabando short de estos vídeos cortitos de humor que tienen mucha aceptación en el canal y espero que también lo veáis vosotras no sé si lo veis o no los veis si os gustan o no yo sé que hay muchísima gente que los ve y nada todo sea por conseguir más suscriptores bueno pues voy a seguir grabando vídeos cortitos de humor y luego nos vemos bueno chicos hoy estoy cocinando patatitas cortaditas así voy a apagarlas ya están cortaditas de este modo y aquí tengo alitas de pollo y ahora voy a mezclarlo todo y a echarle un poquito de vina hasta que se haga alguna más esto lo voy a escurrir aquí con las patatitas cuidaos ya están cortaditas de p gitti cuidaos ya está preparando total ya está preparando อนan fourtha parte de ellos ya está preparando cuidaos yATION, cuidaos ya están voy a echarle un poquito de vino esto lleva ya pues muchas especias olégano, albahaca, tomillo sal, aceite de oliva y ahora dejo que esto vaya evaporando no me voy a quedar liado aquí subo el fuego y que esto se vaya evaporando y coja a gustito alita de pollo y muslito de pollo con patata a la fina hierba y aquí tengo este abrócoli que la tengo en romojo con un poquito de bicarbonato para que si hay bichitos y demás pues se queden en el agua para limpiarla bien y luego le frío un ajito y su sal, su aceite de oliva y tenemos aquí ya brócoli súper rica pero primero también la cuezo hombre la cuezo y luego le echo su sal, su pimienta para aderezarla y tenemos también brócoli para comer bueno, ya creo yo que está bastante limpita la voy a escurrir y a apagar yo cojo la brócoli y la jugo así si es que se jugara así pues si hay algún bichillo que vaya cayendo y luego le voy a escurrir la voy a escurrir así que la he hecho aquí para que cueza mirad, he estado guardando bolsos de verano y ahora tengo los saquealles corriendo y los dejé así de cualquier forma ahí tengo un hueco y voy a organizarlo un poquito los de invierno también tengo que organizar los bolsitos así más pequeñitos para de fiesta y demás que tengo también aquí un lío mira que follón en fin me pongo al lío no es que tenga mucho tiempo porque la verdad son la una y pico tengo que recoger a Bruno pero bueno no lo puedo ver así así que voy a darle así ligerito y organizarlo ¿vale? no lo puedo ver así y aquí también tengo otro revoleo estos van arriba estos van arriba aquí tengo también que tirar muchos bolsos que no me los pongo no me los pongo ¡Gracias! Bueno, así ha quedado más o menos, lo he hecho corriendo, corriendo, aquí están los bolsos de invierno y luego ya los zapatitos, zapatillas y los bolsitos de mano, organizadito un poquito para encontrarlos rápidamente. Bueno chicas, hoy voy a ir así a recoger a Bruno, ya son las una y media pasadillas y nada, pues hoy como hace bastante fresquito, pues me apetece ponerme una gorrita, esta es muy bonita porque tiene así como un poquito de brilli brilli, mi jersey de cuello vuelto, mi abriguito, a ver si me ven bien. Y luego estos leggings de Zara que son súper cómodos y mis botitas nuevas, que son súper cómodas, que me las quiero comprar igual o muy parecidas de las mismas marcas pero en color marroncito. Y luego mi bolsito de siempre, desigual. Y ya está el maquillaje que me he hecho hoy, ya me habéis visto antes, así en tonos rosaditos, voy súper calentita y ya está chicas, voy a ir por el peque. Por la tarde chicas, empecé a organizar lo que es mi poticuarto, donde yo me maquillo, donde edito los vídeos, quería cambiar un poquito el aspecto, así que comencé a cambiar los muebles de sitio, a poner el escritorio y la pared de enfrente, a traer la repisa junto con la cajonera y en el próximo vlog más os enseñaré el resultado. Un besito muy grande y nos vemos. ¡Chao!